Vivo crazy bien tronado, ojos chinos bien plaqueados De la calle malandreado, no me la venga a contar Vivo crazy bien tronado, ojos chinos bien plaqueados De la calle malandreado, bien entendido sobre el cash ¿Qué onda carnal? Yo soy el volado, el estilo que traigo ya está mejorado Ando más firme que un soldado, saben que vivo la vida A lo braviado, por un vato lacra soy católogado El estilo que traigo ya está cotizado, soy conocido por todos lados Bien afamado, todo lo que hago pues ya está pegado Soy el número uno en el pinche ram mexicano Y soy bien malandro, y soy bien malandro Vivo crazy bien tronado, ojos chinos bien plaqueados De la calle malandreado, no me la venga a contar Vivo crazy bien tronado, ojos chinos bien plaqueados De la calle malandreado, bien entendido sobre el cash Watch al son, son o no son, ando prendido prendiendo el leñón Tío loco de la calle, aprendí las mañas a mucho detalle Por eso no es probable que otro me hagan dayer Y si hoy me la rico espero mañana me rayé Vivo la vida locota como se me da, estilo callejero lo que le gusta a la va Andamos sobre el guiso generando palapa, para que lo sepan Mela rico soy el gang Vivo la vida locota como se me da, estilo callejero lo que le gusta a la va Andamos sobre el guiso generando palapa, pa' que se la sepan Mela rico soy el gang Vivo crazy bien tronado, ojo chino bien plaqueado, de la calle malandreado, no me la venga a contar Vivo crazy bien tronado, ojo chino bien plaqueado, de la calle malandreado, bien entendido sobre el cash Y esta canción va con dedicatoria para el lobo de la M1 y sus morrillos, el Oliver y la Vicky, de parte de Volado 821 También va con especial dedicatoria a Eddie Valdés de la Morelos 1 y al Mike Lee Jens produce, Arre Lulú, pasa morao, si ya te la sa